que lo que mi gente bienvenidos a un nuevo episodio de la serie road to the show con enrique paulino jr en el día de hoy tenemos un partido especial porque vamos a jugar desde la prisión señores tenemos este estadio que encontré en el baúl que está hecho en una prisión en una cárcel aquí tenemos el estadio lo pueden buscar en el baúl escribiendo prisión y le sale aquí lo tenemos es una cárcel de máxima seguridad y vamos a ver qué hace el súper enrique paulino jr jugando aquí para los reclusos esas personas que están privadas de su libertad vamos a traerle un partido aquí en la prisión ya estamos aquí mi gente desde la prisión en este partido de la serie entre el equipo de detroit y washington mi gente ahí tenemos a enrique paulino jr aquí en la prisión estaba chequeando a los reclusos y vamos a ver qué hacemos mi gente ahí tienen al hombre el criminal de vez las proyecciones que tiene para esta temporada del 2025 dylan file o como se pronuncie va a lanzar por nuestro equipo dos victorias cinco derrotas eso fue el año pasado ahí lo tienen al parecer fue todo como relevista porque no dice que fue como abridor así que vamos allá mi gente nuestro primer turno desde la cárcel si les gusta el episodio no olviden un fuerte like suscríbanse y activen la campanita un zurdo efe foul por el lado de la izquierda les go tenemos el récord de jonrones en una temporada con 75 bueno de una vez en el primer turno en la cárcel se fue de cuadrangular sí señor para la calle de una vez al parecer el estadio tiene una elevación altísima ya que la saque muy fácil señores tenemos el estadio de la prisión aquí activado si le gusta este estadio déjenmelo saber en los comentarios díganme si quieren que juguemos más partidos aquí o si sólo jugamos un partido al año en este estadio de la prisión está muy lindo el estadio no está muy lindo el left field pero cuando vemos lo que es toda la otra parte se ve muy bien detallada la cárcel con los edificios la torre como de de vigilancia de la policía de los militares muy bien señores excelente se ve el estadio en la prisión presente el bate para el toque todo calpana corre mucho vamos a ver out 166 mi gente excelente toque y corre bastante bien el para así que se le dio bien ahí el toque ok como que se ofrecer el juego ok ya volvió se iba a frisar ahí el gameplay mi gente seguimos en la resectoría vamos a ver dylan retíralo al pana se fue a robo ok el misil me toca sacarlo en la boca bien en los zapatos en la zapatilla le dimos puesto fuera en intento de robo al pana vamos a ver ok out en la zapatilla mi gente bien muy bueno el tiro ahí de enrique paulino júnior les go cayó la noche aquí en la prisión uy el correr súper lento campeón del título de bateo en el 2024 ganamos toda la cosa excepto el guante de oro muy buen el perfe perfe ahí del súper júnior hit al left field excelente vamos a ver la cárcel desde este ángulo para que vean que nadie se puede escapar nadie se puede escapar miren cómo está la prisión por allá todo bien sellado paredes altísima en esta prisión de máxima seguridad aquí mi gente el creador del estadio no sé no está por ningún lado el nombre de quien lo creo pero lo pueden buscar en el baúl mi gente all right strike me dice el dirigente que me robe la base así que vamos a esto hay seis seis en primera brother que me robe la base sigue siendo el aviso me fui tardísimo base robada base robada let's go bases robada número uno vamos a ver ahora en dos y dos el conteo yo no me no me la voy a robar ok ahí están viendo a los prisioneros ok les go que de gade 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 6 en primera 6 en primera mi gente infeliz para jesús sánchez vamos a ver qué hace jesús jones ahora bueno tabla que va a decir se le fue al campo corto 2 por 1 al partido así que se le fue la pelota al campo corto mi gente excelente madera de nuestro compañero les go vamos a otro turno en la parte baja del quinto episodio dinámica ley de remorcar les go vamos a ver si le marcamos es el dinámica ley u vamos entra que no te va a doler zurdito de pacotilla a la di mal persona va a picar no no va a picar si le gusta el gameplay mi gente si le gusta el vídeo no olviden un fuerte like este vídeo yo lo vi que lo hizo un pana que hace road to the show en inglés y vi que jugó en este estadio y dije yo vamos a hacerlo vamos a bajarlo el estadio para jugar un en un episodio uy por estar hablando de la base a por estar hablando tener control hasta suelto me robó la base ahí el compañero entonces dije vamos a bajar el estadio y vamos a jugar en la prisión a ver que la persona dicen en el chat si le gustó el estadio lo pueden bajar desde el baúl poniendo prisión le va a salir y bueno tiene que tener playstation 5 tiene que tener lo que es es box series x o s para poder jugar en estadio como este así creado base por bola intencional para nuestro queridísimo enrique paulino júnior oh my god con hielo siete por siete el partido es un festival de carreras aquí en la prisión santander un palo por favor santander vamos a ver qué es lo que santander está diciendo se poncha otra vez santander no 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 eduardo rodríguez poncho a santander vamos a otro turno en la parte baja del octavo episodio vamos de 32 otra base por bola intencional no 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 hay diversión no hay diversión tantas bases por ahora intencional 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 así no oh my god vamos a ver otra vez antony santander rolin cito para doble play segunda tiro malo y seis bien nos fuimos arriba mi gente error en tiro ahí y el equipo de washington se fue arriba tomó el control de la situación miren eso el primera base tiró malísimo abierto allá casi casi sacan out en primera santander pero le metió turbina a la lentitud que él tiene y llegó seis de 3-3 jesús sánchez aprovechando aquí que estamos en este estadio jesús sánchez y va de 3-3 vamos a ver elevado profundo allá va el center field le llega nos fuimos todos nos fuimos todos nos fuimos todos me perdí en la planta me perdí en la planta 6 bien 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 9 por 7 el partido mi gente jace jun que ya tiene imparable ahorita vamos a ver qué hace ahora alto base por bola las bases se van a llenar se llenan las bases vamos a ver ahora ok elevado corto le llega el ray field así que fallamos mi gente elevado que se llevó el ray field ahí hicimos dos carreras nos fuimos arriba y posiblemente vamos a ganar el partido vamos a ver y ganamos el partido aquí desde la prisión mi gente así que espero que le haya gustado este episodio díganme en los comentarios si le gustó la prisión le gustó el estadio si se lo van a descargar para jugar aunque sea roto de show algún partido en ranked season así que ya saben lo pueden bajar si le gustó el vídeo like suscríbanse y como siempre digo de este lado despido